Música Tenerla ahí y no poder tocarla Acariciar su cuerpo como si fuera cristal Que poco a poco se va empañando Con mi cuerpo con deseos de amar Ser su dueño como nadie Darle un trato especial Donde su piel se confunda Con mi forma de amar Recorrer todo su cuerpo Y volver a empezar Para que resplandezca Como una estrella más Tenerla ahí y no poder tocarla Acariciar su cuerpo como si fuera cristal Que poco a poco se va empañando Con mi cuerpo con deseos de amar Música Deseos de amarte y no poderte tocar Todas las veces que usted pasa y no me ve Cuanto daría por tenerla a usted Deseos de amarte y no poderte tocar Quisiera tenerla ahí tan cerca de mi Como solo en sueños la puedo sentir Deseos de amarte y no poderte tocar Música Acariciar tu cuerpo como si fuera cristal Donde mis besos te lleguen a empezar Música Deseos de amarte y no poderte tocar Amantes, somos amantes y que es lo que deseo Hoy no se va a poder Música Deseos de amarte Y no poderte tocar Recorrer tu hermoso cuerpo Por tus caminos misteriosos Mi guía será el corazón Deseos de amarte y no poderte tocar Si yo pudiera sentir tu boca Que al hablarme me provoca, me provoca Deseos de amarte y no poderte tocar Mi decisión la confieso Quiero seguir soñando contigo mi amor Música 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 Música